Rechazan dejar en libertad a Paul Whelan, el presunto espía estadounidense. Su defensa presentó un recurso pidiendo que quedara en libertad bajo fianza durante el tiempo que durara la investigación. Sin embargo, el Tribunal Municipal de Moscú rechazó el recurso y decide de esta forma mantenerlo en prisión. Este ciudadano estadounidense, irlandés, británico y canadiense fue detenido el pasado 28 de diciembre por recibir presuntamente un lápiz de memoria con la lista de trabajadores de un servicio secreto ruso. Desde la familia del estadounidense niegan las acusaciones rusas y aseguran que Whelan viajó a Moscú para asistir a una boda. De hecho, su abogado explicó que no está claro cómo llegó información que se encuentra bajo secreto de estado al lápiz de memoria de Whelan, en el que el estadounidense esperaba recibir fotografías y vídeos sobre viajes turísticos a Rusia.